¿Qué tal? Yo soy Javier Alda Torre, qué bueno que nos acompaña con las noticias esta noche de viernes. Y mire, hoy tenemos una emisión especial. Déjeme comentarle que estamos prácticamente a nada ya de que se cumpla el plazo para acudir a las urnas. Así es que Fuerza Informativa Azteca ha echado a andar ya la cobertura. Una cobertura detallada. Estaremos cubriendo todo el territorio nacional, pero también vamos a tener colaboraciones internacionales para la cobertura de las elecciones de este domingo. Mire, déjeme presentarle parte, desde luego, de mis compañeras y compañeros. Son más de 200 compañeras y compañeros que se han desplazado por diferentes estados del país. ¿Qué haremos esta noche? Bueno, pues esta noche le vamos a mostrar un poco de lo que tenemos preparado para usted. Estaremos en el Instituto Nacional Electoral, pero también esta noche vamos a estar en los estados, donde se votará para renovar el gobierno y también en la Ciudad de México, donde se va a competir por la jefatura de gobierno. Así es que bienvenido a la información de esta noche. Yo soy Javier Alatorre. Gracias por estar con nosotros. Vamos en este momento a enlazarnos hasta el Instituto Nacional Electoral con Jaime Guerrero. Jaime. Gracias, Javier. Buenas noches. Aquí en el INE ya se respiran aires de domingo de elecciones. Nunca jamás había estado tanto en juego. Y a continuación te explico por qué. La elección más grande de la historia representará la madre de todas las batallas electorales. El país elegirá este 2 de junio una nueva presidencia de la República, pero también renovará el Congreso Federal, es decir, 500 diputaciones y 128 senadurías. Aunque eso es apenas el escalón de la elección federal. Porque cada una de las 32 entidades federativas tendrá elecciones locales. Entre ellas, nueve renovarán su gubernatura o jefatura de gobierno. Veracruz, la Ciudad de México, Yucatán, Puebla, Tabasco, Guanajuato, Jalisco, Chiapas y Morelos. Coahuila no renovará su Congreso, pero 31 entidades sí. Salvo las que existen en Durango y Veracruz, todas las alcaldías o presidencias municipales en el territorio nacional serán renovadas. De esta forma, en la gigantesca jornada electoral de este domingo, se votará para elegir la presidencia de la República. 1.098 legislaturas federales y estatales, 9 gubernaturas, 1.802 presidencias municipales o alcaldías, 1.923 sindicaturas, 14.596 regidurías en los ayuntamientos, además de 204 concejalías municipales. La madre de todas las batallas significa la disputa de más de 20.000 cargos de elección popular. Así es, Jaime. Javier Aline ha reconocido que unas 170 casillas no podrán instalarse el domingo, pero ha descartado que la violencia sea la principal causa. Ha fijado simplemente la mayor razón para que no se instalen estas casillas, los conflictos sociales en las comunidades muy específicas, algunas de ellas en Chiapas o en Michoacán. No obstante, reconocen los consejeros que 170.000 casillas estarán listas para recibir el voto de 98.3 millones de potenciales electores. El domingo aquí, Javier, resultados con las tendencias de la elección presidencial y también para la Cámara de Senadores y de Diputados. Javier. Tendremos todos esos detalles. Es Jaime Guerrero en el INE y efectivamente en la transmisión que tendremos para usted todo el domingo. Además, acompáñenme a partir de las seis de la tarde, tiempo del centro del país, hasta conocer quién será la próxima presidenta de nuestro país. Aquí le vamos a dar la información, pero también le vamos a decir quién gana en la competencia para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Vamos con Roberto Ruiz, que tiene más detalles. Roberto. Javier, muy buenas noches, un gusto saludarte. Sí, una jefatura de gobierno disputada entre Clara Brugada, Santiago Taboada y Salomón Chertorivski, pero además se van a disputar cargos importantes. Las 16 alcaldías que conforman la capital del país, también 66 diputaciones locales y 204 concejalías, cargos de elección popular que serán votados por los casi 8 millones de ciudadanos aquí en la capital, que conforman en la lista nominal. Importante la participación de la gente, el tema del abstencionismo siempre, siempre a comentar en época electoral. Aquí en la Ciudad de México quizás no es tan grave como en otras entidades, hablando que en el 2018 hubo el 70% de participación electoral, para el 2012 bajó un poco el 67.1%. Importante la jornada, ¿por qué? Porque el próximo domingo casi 2 millones de jóvenes entre 18 y 29 años van a tener la oportunidad de votar por primera vez, de ejercer este deber y este derecho tan importante como lo es el voto. Nosotros vamos a estar muy, muy puntuales desde el Instituto Electoral aquí en la capital, desde las 5.30 de la mañana, en toda la cobertura de todos los incidentes, esperando que sean los menos, y por supuesto con los resultados al final de la jornada, para ver quién es el nuevo o la nueva jefe de gobierno en la capital del país, Así es, Roberto, estaremos ahí atentos hasta conocer los resultados de la elección, la elección federal, la elección en los ocho estados, la elección también en la Ciudad de México, y recuerde usted, el Congreso, la conformación del Congreso. Aquí le vamos a ofrecer absolutamente todos los detalles. Son más de 20.000 cargos de elección que están en juego en las comicios, en la jornada electoral del domingo. Y vamos en este momento con mi compañero, vamos con mi compañero Hugo Vela, que nos tiene todos los detalles. Hugo. ¿Cómo estás, Javier? Te saludo desde el pueblo mágico de Chiapas de Corzo. Más de cuatro millones de chiapanecos están llamados a las urnas en un ambiente de violencia e inestabilidad política, ya que Chiapas es el estado en donde más candidatos han sido asesinados, de acuerdo con la consultoría integral en el país. Comentarte, ya lo mencionabas, que afortunadamente después de nueve días se levantó este bloqueo al combustible que tenía aquí el centro de distribución de Pemex, y eso ya permite que los chiapanecos vuelvan a cargar gasolina, que después de nueve días sufrieron esta situación de falta de combustible. Además, 60 casillas de acuerdo con el Instituto Electoral Local no se van a poder instalar debido a la violencia que se vive precisamente en Chico Muselo y en Totoloapa. Comentarte también, Javier, que pues estaremos muy pendientes sobre esta elección en este foco rojo que es Chiapas, ya que es uno de los principales dentro que el INE ha manifestado para que la gente pueda votar en libertad y esperemos que las cosas se resuelvan de manera tranquila y los chiapanecos puedan ejercer su voto con total seguridad. Javier. Muy bien, estaremos atentos a toda la cobertura, a toda la transmisión puntuales. Desde luego nada más iniciar la jornada electoral con Hugo Vela allá en Chiapas. Gracias, Hugo. Buenas noches. Mire, también vamos a tener todos los detalles de lo que suceda en Jalisco. Así es que en este momento nos vamos a enlazar con mi compañero Ricardo García. Está en Guadalajara. Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Así es. En Jalisco, además de votar por los cargos federales, vamos a renovar gubernatura. También hablamos de 125 presidencias municipales y 38 diputaciones locales. En total, Javier, son 7,190 los candidatos registrados que se van a disputar, Javier, 1,520 cargos. Y bueno, dice la autoridad que se van a instalar 10,878 casillas. Sin embargo, déjame decirte que 5 de ellas no se van a instalar. Esto debido a la inseguridad que impera en un municipio que es Gilotlán de los Dolores. Pero también te comento que se dio a conocer que en Tuxpan y Mazamitla, dos municipios de Jalisco, no tendrán a dos candidatos debido a que no los registraron de último momento porque los regidores de su planilla renunciaron también por motivos de inseguridad. Quienes voten por ellos serán anulados los votos en estos dos municipios. Y bueno, se nos reporta que serán 7,100 los elementos de seguridad que van a participar en la elección del próximo domingo que van a salvaguardar esta jornada electoral. 2,400 escuelas, Javier, habilitadas justamente para esta jornada. Y bueno, se busca que todos salgan a votar porque no quieren una baja participación como ya ocurrió en el 2021, en las intermedias, Javier, donde solamente el 48% de los votantes salieron, fueron a las casillas. Javier, es el reporte. Estamos prevenidos y preparados para el próximo domingo. Ahí estaremos, estaremos contigo. Gracias, Ricardo García en Jalisco. Y mire, el 40%, 41% del electorado salió a votar en la elección intermedia. Ahora tenemos la posibilidad, casi 100 millones, 98 millones de mexicanos tenemos la posibilidad de salir a votar, como seguramente lo van a hacer en Veracruz. Ahí está nuestro compañero César Méndez César. Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Así es, pues más de 6 millones de veracruzanos están listos para emitir su sufragio este fin de semana. Estamos hablando que se van a instalar prácticamente 11 mil casillas a lo largo y ancho de Veracruz, Javier, para que se den cita a este deber ciudadano todos los veracruzanos. Dos puntos importantes que destacar. El organismo público local electoral solo ha destacado un incidente que se registró en Panuco, donde fue sustraído un paquete, precisamente de boletas, pero ya fue recuperado. Fuera de eso, lo que más preocupa a los veracruzanos, Javier, son las altas temperaturas, porque el próximo fin de semana se esperan hasta 36 grados. La gente hoy lo que se pregunta es cómo va a salir a votar con sombrillas, con gorras, como sea posible, pero nos dicen, Javier, que van a emitir su voto ciudadano. Javier. Gracias, César. Estaremos atentos. Y sí, habrá que ponerle atención a las altas temperaturas que se pronostican para este fin de semana. Salir a votar temprano, salir a votar con un poco de protección, hacerlo además con mucho entusiasmo, con mucho gusto y ya después lo invitamos a que siga la transmisión a través de Azteca, protegiéndose, protegiéndose el calor. Si por alguna razón tiene usted que salir a votar un poco más tarde, pues habrá que estar bien hidratados, protegidos, una sombrilla, un sombrero, en fin, lo que sea necesario para poder emitir nuestro voto. Vamos ahora a Guanajuato. Allá también van a tener altas temperaturas. Van a votar por gobernador, van a votar por el Congreso local, van a votar por alcaldes, también por la Presidencia de la República. Baitiare Mateos, adelante, ¿cómo estás Baitiare? Muy bien, muchas gracias Javier, muy buenas noches, pues muy contenta de estar por acá en mis tierras. Efectivamente, hoy llegamos y la temperatura marcaba 35 grados alrededor de las 2 de la tarde y bueno, sensación térmica por arriba de eso, sin embargo, pues la gente está entusiasmada, ya tuvimos oportunidad de platicar por acá con los ciudadanos guanajuatenses que, como bien mencionas, votarán por la presidenta o el presidente este 2 de junio. Tienen tres candidatas mujeres, algo histórico en este estado de Guanajuato, tres candidatas que aspiran al cargo de gobernadora. Y finalmente, pues como bien mencionabas también, Congreso local, Congreso de la Unión, con senadores y diputados. Así es que estamos listos para esta fiesta democrática, como bien dices. Y pues bueno, por otro lado, mencionar también que Guanajuato lamentablemente ha sido uno de los estados que se vio manchado por la violencia en estas campañas electorales, con dos candidatos, dos aspirantes que perdieron la vida en ataques, como fue el caso de la que aspiraba la alcaldía de Celaya, uno de los focos rejos, como tú mencionabas hace algunos momentos. Y habrá que ponerle muchísima atención, desde luego, al desarrollo de las elecciones. Estaremos con Baiteare desde muy temprano, desde muy temprano el domingo, hasta conocer los resultados. En Morelos también ha surgido cierta incertidumbre, pero la gente está muy entusiasmada también para salir a votar, para acudir desde muy temprano a las urnas. Otoniel Martínez, mi compañero, está en Morelos. Otoniel. Javier, Morelos es una de estas nueve entidades que va a elegir a su próximo gobernador, por gobernadora en este caso, porque por primera vez el gobierno de Morelos va a estar encabezado por una mujer. Son tres mujeres en plena contienda. La pregunta que se está platicando mucho en las calles es, ¿existe o no la seguridad garantizada para poder votar el próximo 2 de junio? Y voy a responder con dos imágenes. La primera la tengo a mi espalda. Espero que puedan alcanzar a ver a estos elementos de la Guardia Nacional, que ya llegaron y están haciendo rondines en calles, en plazas públicas, para blindar los 36 municipios de Morelos. Son 900 elementos que desde ya están llegando a este lugar. Y la segunda imagen que llama mucho la atención son mantas que están apareciendo en algunos lugares, firmadas presuntamente por grupos criminales. Pero lo que llama la atención es el mensaje. Es una invitación al voto garantizando la seguridad para el próximo domingo. Se van a colocar algo así como 2 mil casillas en los 36 municipios para que puedan votar los millón y medio de habitantes que tienen la oportunidad de hacerlo el próximo domingo. A estas alturas del viernes, lo que tenemos garantizado es que en Morelos la próxima gobernadora será una mujer, Javier. Y estaremos atentos a los resultados que den a conocer las autoridades estatales electorales. Otoniel, muchísimas gracias, éxito, y estaremos atentos a tu trabajo el próximo domingo.